No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas Pero no creo sinceramente que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela de esta playa No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que no quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela de esta playa En esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela de esta playa